Hola que tal amigos nuevamente tu amigo Alec Rojas aquí presente una vez más un poquito ausentes amigos pero nuevamente estamos de regreso así que amigos hoy nuevamente tenemos esta línea japonesa nuevamente Nippon se pone al frente este 2023 me gustaría que me acompañaras a hacer esta liberación de estos bonitos casting de esta línea japonesa que sin duda van a estar de lujos también amigos te invito a que te suscribas al canal que actives la campanita para que cada vez que subamos nosotros un vídeo seas tú el primero en ser notificado también amigos síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok bien amigos vamos a deleitarnos con estas joyitas que vamos a empezar a abrir así que ponte cómodo y comenzamos vamos a comenzar con este 98 honda esta serie amigo japonesa también viene de súper lujo aunque sea básica pero la verdad yo siento que bueno viene de súper de súper línea porque mira déjame decirte viene bien detalladita ahí estamos viendo ahí que tiene hasta sus faros sus camacocos pues vamos a abrirlo amigos vamos a abrirlo para ver esta bonita serie que bueno ya me urgía también porque vienen diferentes casting si te das cuenta vienen diferentes casting esta consta de cinco carros aquí estamos abriendo este 98 honda ahí está ahí está amigos mira nada más que belleza de carro rojo rojo interiores negros el volante viene del lado bueno del lado derecho como es japonés ahí está amigos los faritos vienen de acrílico ahí está el emblema de honda y aquí también vienen sus faritos de niebla qué te parece los rines ese estaría bien con un cambio de todo este tipo de carros amigos aunque sean básicos déjame decirte que con un cambio de llantas quedarían excelente mira nada más acá atrás este detallado es lo que me gusta a mí muchísimo amigos de verdad de verdad me gusta mucho que venga hasta con su placa y súper detalladísimo a pesar de que es básica ahí está el quemacocos y ahí se alcanzan a ver bien sus interiores de color negro qué te parece este z1 bueno ahí está el z1 le pusieron nada más ahí z1 pero es un honda 98 prelude así que amigos me gustaría que dejaras en los comentarios si te gusta a ti la línea japonesa vámonos con el que sigue y bien amigos aquí está el número 2 este número 2 es un 90 cura que también lo han sacado en premium déjame decirte que esta serie básica no le pide nada a ningún premium vienen a veces este mucho mejor detalladas tal vez a lo mejor amigos pues está y yo digo que echando ya competencia porque las competencias están un poco duro ahí está amigos mira nada más la fotografía también de los carros que están aquí excelente las fotografías de este honda y de este acura color gris mira nada más que bonito acura ahí está para todos los amantes de la línea japonesa ahí está el emblema de acura que te parece esta serie que está saliendo ahorita en el 2023 este libro amigos está súper súper hermoso aquí tiene todo lo que es este el toldo panorámico se miran los interiores negros ahí está el motor mira nada más qué belleza de carro los interiores son negros también ahí está estamos viendo ahí el motor que te parece este acura para mí está súper hermosísimo ahí está también el detallado hot wheels ahí el detallado ese alerón que tiene también los escapes y las llantas de estrella amigos pero esta también le voy a hacer un cambio de zapatitos porque yo pienso que amerita hacer cambio de zapatitos vámonos con el tercero amigos y bien amigos vámonos con el tercero o perdón perdón el tercero amigos es este más 91 más da mx 5 miar qué te parece este color azul la verdad están sorprendentes y así como vienen aquí en la lámina así ahora si vienen exactamente igual detallados y fíjate que está con la placa que está aquí vienen igual y ahora sí que si se está sacando un 10 y hot wheels con esta serie de la serie nipón déjame decirte que tengo un poco y quemada las manos porque me quemó la hiedra amigos así que discúlpenme por tener este tipo de problemas pero mira estamos viendo este 91 más da amigos está súper 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 hermosísimo mira nada más el carro en qué color lo sacaron es una belleza es una belleza este carro deportivo este es un grandísimo carro deportivo convertible ahí está mira nada más como te dije igual como viene aquí su plaquita ahí está también aquí la plaquita eso le da muchísima muchísima vista muchísimo valor ahí dice hot wheels japón si te das cuenta ahí está el número 5 yokohama también ahí acá atrás también el emblema de hot wheels y las calaveritas está súper deportivo este los rines color grises pero eso no importa amigo la verdad que vale la pena ya como vienen detallados yo pienso que vale la pena cambiarles zapatitos así que bueno vamos a darnos a la tarea de cambiarle a toda esta línea básica zapatitos así que amigos déjame en los comentarios cuál de estos casting que están pasando es tu favorito cuarto con este toyota 2000 gt que te parece sensacional ahora sí vienen igual así como viene la lámina vienen los carros pues vamos a abrirlo amigos la verdad no quiero lastimar la lámina porque también se miran elegantes se mira muy elegante el carro aquí conforme viene ahí está amigos abriéndolo bien para que no ahí está mira nada más este toyota hermosísimo mira nada más qué carro tan hermoso color amarillo con esta franja negra que pasa tanto como en el cofre y en el toldo y la cajuela mira nada más qué hermosura trae la jaula anti huecos qué te parece ahí está el volante del lado derecho aquí están sus retrovisores ve nada más esta belleza que tiene acá atrás de tampos bueno la los detallados que le hicieron aquí los escapes el tampón de gasolina también perfecto está muy bonito este carro ahí está también hasta la manija de donde se abre la puerta aquí está el goodyard hot wheels y me gusta mucho por los retrovisores que están aquí así que si miran a los lados le da mucha vista también ahí están los faritos bueno los faros van aquí adentro déjame decirte ahí está para que veas y aquí también esto simuliza también otro tipo de faros ahí está que te parece hasta su parrilla está hermosísima sensacional esta serie de la línea japonesa amigos déjame en los comentarios cuál de estos es tu favorito vámonos con el que sigue y bien amigos entre la línea japonesa no podía faltar el first lady 2000 recuerda que esta es de la del año 2023 así que amigos mira nada más qué belleza de carro en color negro mira nada más la presentación del carro debajo de un árbol donde está bueno pues la donde está japón y bueno vamos a abrirlo se miran sensacionales estos carros amigos la verdad si les voy a hacer su cambio de zapatitos a todos y ponerlos en un display mira nada más qué belleza de carro ahí está número 2 dachshund bueno número 2 es porque como te digo es del año 2000 ahí están estas líneas, estas francas, la roja y la azul mira nada más qué frente tan hermoso los guandafargos anchísimos chaparrito el carro qué te parece eh para mí me parece sensacional ahí está el detallado de la parrilla los faros, las calaveritas vamos a ver los interiores los interiores mira nada más qué belleza hasta sus velocímetros vienen hasta bien marcaditos eh ahí está la palanca de velocidades el volante viene del lado derecho y también viene un poco de jaula anti huecos aquí está atrás ahí está para que la veas y acá atrás bueno nos acaban de ver este detallado de las calaveritas pero no importa mira nada más qué frente amigos una belleza de super serie de este año 2023 y bien amigos qué les pareció esta serie de la línea japonesa nuevamente en este 2023 ahora sí son básicos pero están súper súper hermosísimos bien amigos si te gustó este vídeo regálame un like compártelo para aquellos que les gusta también el coleccionismo también puedan disfrutar de estas hermosas bellezas que salieron este 2023 recuerda yo soy Alex Rojas y nos vemos en un próximo vídeo bye bye